Ok, muy buenas tardes. Vamos a empezar pronto. Me imagino que hay más personas que van a reunirse con nosotros esta tarde. Pero vamos a empezar. Tenemos, ¿tenemos qué? Tenemos cosas que hacer aquí. We got some things we're gonna do. Primero vamos a empezar con el juego otra vez, pero es algo un poquito distinto. Segundo tenemos un video, un video con letras de canciones. Letras de canciones. Lyrics from songs. Es bastante divertido. Y entonces vamos a hablar un poquito de la tarea de la semana pasada con Por y Para. Espero que ustedes después pueden practicar un poquito más también con, con hablar, solo de hablar de un tema de lo que echamos de menos. What we miss. Ok. Pero ahora vamos a empezar. Y vamos a empezar con el juego. El juego hoy es adivinar la persona famosa, pero todas las personas, todas las personas con personas que ya están muertos. Son personas de la historia. Personas históricas que ya no están, ya no están vivos, ¿verdad? Entonces, para la primera persona, la primera persona y ustedes pueden ver, voy a escribir en el chat, la lista de chat, que la primera persona era mujer. Era mujer. Y ahora ustedes tienen que adivinar con, con preguntas. Preguntándome, cosas para adivinar quién, quién es la persona famosa. La mujer es de Estados Unidos. Ah. Ah. Muy buena pregunta. No, no es, no, no es de Estados Unidos. Fue famosa de las películas. No era actriz. No era actriz. No era actriz. Es adivir. look. Oh, perdón. Una persona. Hi-li-san? ¿Joven? ¿Joven? Sí. Bueno, todos éramos jóvenes. ¿Cuántos años tiene? Voy a decirles que se murió bastante joven, bastante joven. No tan joven como de 20 años, pero bastante joven. No se murió a la edad de 80 años o 70 años. ¿En qué año murió? Uh, no sé exactamente. Se murió, creo que se murió en los años 50. Creo que se murió en los años 50. ¿Era autor? ¿Autor? Sí. Ah, 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 no era autora. No era autora. ¿Era pintora? Sí, era pintora. Frida Kahlo. Pintora. Así es. Así es. Muy bien. Es la persona más fácil de esta noche. This is the easiest person of tonight. Oh. Empezamos con la persona más fácil de adivinar, ¿no? Ok. Ah, vamos a seguir con otra persona. ¿Quién, quién, 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 quién? A ver. Ok. Es un poquito más difícil. Era hombre. Era hombre. Era hombre. Hombre. ¿A qué se dedicó? Sí. ¿A qué se dedicó? Sí. ¿A qué se dedicó? Se dedicó a la ley. Hmm. ¿Vive? ¿Vive ahora? ¿Lisa, otra vez? ¿Está viviendo? No. Ok. O muerto. No. Ah. Es. 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 Es muerto. Es muerto. Muerto. Todas esas personas son personas históricas. Todos están muertos. Este hombre es de Estados Unidos. No era de Estados Unidos. No. Hmm. ¿En qué año se murió? Hmm. Uh. 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 Se murió en. Uh. Uh. Se murió entre mil ocho. Uh. Uh. Mil ochocientos sesenta. Y. Uh. Mil ochocientos setenta. Creo. Más o menos. Hmm. Hmm. ¿Era politico? ¿Era politico? ¿Era politico? Sí. 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 Ah. De. Uh. ¿En Europa? No era de Europa. No era de Europa. No. No era de Europa. No. Un algún país. Me preguntás de algún país. De cuál país. De cuál país. Ah. ¿Pancho Villa? Ah, no, no es Pancho Villa. No es Pancho Villa. Pancho Villa atacó a la frontera de Estados Unidos en 1910, más o menos, sí, entonces sí. Esa persona vivía anteriormente, antes, antes de, antes de Pancho Villa. ¿Pantana? Ah, que, ah, no es Santana. Es difícil. ¿Qué es? We read about him. Was he in that book? Rebalde. ¿En el libro? Yeah, yeah, yeah. ¿En el libro, en nuestro libro? No. Yeah. No. No apareció en nuestro libro. No. The Daniel Boone one. No, no era personaje ni hombre que, no. En los libros que leímos este año, no apareció. No, no era personaje ni hombre que, no era personaje ni hombre que, no era hombre que, no era hombre que, no era hombre que, no era hombre. Y fíjense, fíjense que se murió entre 1860 y 1870 más o menos. ¿Es conocido para cosas buenas? Oh, sí. Sí. Es famoso por, es famoso por, por hacer cosas fantásticas para, o por su, por la gente, por la gente de su país. Por la gente de su país, siempre. En México. ¿Era religioso? Oh, religioso. Creo que no era hombre religioso. Creo que no. De hecho, de hecho, creo que tenía problemas con la iglesia, oficialmente. O con la política de la iglesia en su país. Oh, momentito. Benito Juárez. Ah. Marilyn. Sí, es Benito Juárez. Benito Juárez, sí, Benito Juárez, el presidente de México. En México, era, era el, o fue el primer presidente de origen indígena en México. De origen indígena. Ok. Excelente, Brett. Hiciste muy bien. Ok. Vamos a ver. La tercera persona. Hay, hay cuatro. Hay cuatro. Tengo que buscar quién es la cuarta persona. Ah. Ok. Ah. La cuarta persona es, es hombre. Es hombre. Es un hombre. Es un hombre famoso. Famosísimo. El hombre es de México también. No es de México, no. No. Era político? Era político, sí. De norteamericano. No. Ah, sí. Ah, sí. Era. Estadounidense. Estadounidense. ¿Era presidente? Otra vez, Lisa. ¿Era presidente? Sí, fue presidente. ¿En qué año? ¿En qué año? Oh. En. Mil. ¿Qué número? Ah. Mil novecientos cinco. Quizás. creo que sí oh the cat Garfield? Presidente Garfield no es Garfield no no es Haze Rutherford Haze, no Buchanan no no es Buchanan Buchanan fue presidente antes de Lincoln Buchanan fue presidente antes de Abraham Lincoln no Theodore Roosevelt that's what I was thinking Roosevelt Woodrow Wilson perdón si si STR STR de niño de niño el si de niño Theodore Roosevelt vio el funeral de Lincoln desde la ventana de del apartamento de su papá en Nueva York ok bien ah fantástico tengo que escoger algo más difícil bueno tengo que elegir algo más difícil ahora ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah muy difícil esto me gusta ok esto es muy difícil soy mala persona es hombre es hombre o es la país de nació oh donde nació donde nació nación nación escocia que es escocia escocia es el país que está al norte de Inglaterra scotland exacto scotland ok no sé la ciudad donde nació pero era un doctor 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 no era médico no no era médico era sacrodotis otra vez sacrodotis 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 and what I have the word wrong for priest oh sacerdote sacrodotis no era sacerdote sacerdotis priest sacerdote cura cura también like como curate pero sacerdote no era golfer oh no sé de verdad no sé famosa golfer ok era bandido o bandito tengo que pensar el hombre algunos dirían que era bandito pero no como criminal no como alguien que robó a la gente específicamente no es William Wallace es William Wallace no no puedo oírte es William Wallace Ria perdón no entiendo es William Wallace Ria Moles no Wallace perdón no entiendo en inglés William Wallace no era politico politico no era politico no era politico no era oh William Wallace si 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 ah no el famoso de brave heart no pero no no el hombre Robin Hood vivió el hombre vivió ahora no 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 está vivo era autor otra vez era autor 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 no era autor es posible es posible que escribió algunos artículos de vez en cuando de vez en cuando pero no era autor específicamente autor como de literatura no 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 he's from scotland eso es not Churchill he was English no 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 fue inglés oh perdón Jim Alexander Graham Bell oh no 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 terminaste bien you guessed well pero no es James Watt no Watt como Watt no ¿qué se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¡tenemos 10 preguntas más! ¿cómo se llama? ¿qué clase de negocios? ¿qué clase de negocios? ¿qué clase de negocios? ¿qué clase de negocios? y ¿dónde vivió? ¿dónde vivió? a como adulto en eeuu donde donde cuando cuando en el siglo 19 en el siglo 19 si vivía como adulto en eeuu el abuelo del donald trump oh no no es no es pariente de trump no no es pariente de trump ni el antecedente were his ancestor no antecedente no así su mamá su mamá venía de escocia pero no no voy a darles una pista una pista la primera compañía importante que en que invirtió era de acero andrew carnegie bien hecho si ah carnegie vino a eeuu a la edad de 12 años con sus padres y era un genio filantropo también verdad filantropo también ok hicieron bien no tengo más personas a lo que vamos a hacer a primero a decidí hacer algo en en este orden a vamos a ver vamos a ver a estos ejemplos de por y para por y para de la semana pasada si por y para vamos a repasar esto primero a antes de que se me olvide antes de que se me olvide de los ejemplos de por y para y voy a compartir si no tienen el papelito ni el archivo ni el archivo ni el archivo ni el archivo aquí tenemos ejemplos de por y para hay uno o dos ejemplos que son difíciles pero vamos a empezar con esto si por o para esa es la caja this is the box esa es la caja que me diste this is the box that you gave me para para los juguetes this is the box you gave me for the toys para ok bien número dos que vas a comprar con el dinero que me dieron y grabadora es recorder recorder si por 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 en exchange for exacto what are you going to buy with the money that they gave you for the recorder ok tres cuando salen por el campo para claro por por es para when are you leaving when are you leaving for the countryside destination si el destino es la destinación it's our end point so we need para cuatro ser tranquilos Intranquilos, 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 antsy, fidgety. Por ser tan intranquilos, se tienen que sentar al frente de la clase. Esto es difícil, número cinco. Como no llegaban, as they weren't coming, weren't arriving. Esto es por, esto es por, this is a difficult one. Es difícil de explicar. Vamos a ver, this is a little bit tough to explain. As they weren't getting here, you know, in other words, while we were looking for them, we went out in search of them. We went out for them. We went out trying to figure out where they are. Object of a search. Yeah, this is kind of a difficult one. Okay, seis. ¿Por qué tienes que terminar el informe? Informe es como report. ¿Por qué tienes que terminar el informe? Para. Para. Es fecha, límite. Fecha, límite es deadline. And again, it's an end point, right? Point we want to get to. Why do you have to finish the report for next week? Siete. Empieza con un mandato. This begins with a command. Envíame los formularios. Por. Por. Correo aéreo. Send me the forms by air mail. Ahorita no, ay, es... Wow, that's an old one. Nadie. Ok. ¿Sabes si hay una oficía de correos? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí siempre es around here. Do you know if there's a post office around here, some place? Es un lugar que no es específico. It's a, you know, a place that's not specific. Not a destination, but just some place around here. Por aquí. Si. Ya te he dicho que camines y acera es sidewalk. I've told you to walk... Por la... Por. Por la acera. Por. Along the sidewalk, yeah. Si. I've already told you to walk along the sidewalk, you know. No. Número diez. Esa ropa es... Para. Para las víctimas del huracán. Clothes are for the hurricane victims. They're destined for them. The victims are going to be the recipients, so it's got to be para. Nos reuniremos. Número once. Nos reuniremos. Para. Para. Para celebrar su cumpleaños. We'll get together in order to celebrate his birthday or her birthday. In order to. In order to. Ellos van a estar con nosotros. Por. Por un mes. Por un mes. Por un mes. Por un mes. We are going to be... They are going to be with us for a month. This is duration of time. This is not a fecha limita, a deadline, but a duration of time. Okay. Candidato político no da muchos discursos. Discursos son speeches. Para. 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 For. For a political candidate. He doesn't give a lot of speeches. Um. Technically they would call the reason for this comparison. Like compared to other people who do this thing. He doesn't do this a lot. You know. Es como decir, para mí no es importante. For me it's not important. You know. For. For him. Oh. He doesn't give a lot of speeches. Okay. Catorce. Las paredes fueron pintadas. The walls were painted. The walls were painted. Por el cuñado de Aurelio. The walls were painted by Aurelio's. Oh. Perdón. Aurelio's. Ay. 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 Ah, aquí está. Aquí está. Ok. Ok. A ver. Bueno, ahora tenemos cosas en contexto. Esto es mejor. Este es un poco mejor. Cuando vemos el contexto de cómo las ideas flotan, debería ser más fácil. Ah, salimos. La capital a las cinco. Ah, para. Para. Otra vez es un destino. Salimos para la capital a las cinco. Queríamos estar allí por unas horas. We wanted to be there for some hours, a few hours. Y luego seguir. ¿Por? Por. Es por. Seguir por la carretera principal. Y seguir por la carretera principal. Poder llegar a casa temprano. Para. Para. Para poder llegar, en order to be able to get home early, or arrive home early. Sí. Es un pueblo pequeño, o en un pueblo pequeño. Compramos unas tazas muy bonitas. Para. Para Isabel. Isabel es la recipiente. She's the recipient. No llevar mucho dinero. No llevar mucho dinero. No llevar mucho dinero. No llevar mucho dinero. Por. Por. Esto es por. oh uh many times we get used to para being next to an infinitive here it's not and here's why not and we have to look at the context of the whole sentence not having a lot of money not carrying a lot not having it on you carmen uh could not did not manage to buy not even one souvenir from the trip an account and here's what it means of an account of not carrying a lot of money on her por no llevar por no llevar mucho dinero sería en inglés como an account of not having a lot of money carmen wasn't able to buy this because of en efecto okay rafael conducía el coche a más de 100 kilómetros por hora a hundred kilometers per hour y yo tuve que conducir con las redes como manejar para para evitar un accidente and i had to drive in order to avoid an accident okay un párrafo más tenemos un párrafo más todavía tenía que hacer tres ejercicios i still had to do three exercises tenía que terminar todo y son ejercicios de matemáticas me imagino tenía que terminar todo para el día siguiente i had to finish it all by the following day by the coming day uh our fecha límite it's a deadline right ok está bien aunque había empezado although i had begun por la mañana por la mañana es como se dice in the morning por la mañana encontré que esta lección era demasiado difícil para una persona que no había estudiado algebra antes uh i i found that this uh lesson was too difficult for a person who hadn't studied algebra before and it's really technically called a comparison here you know compared to other people who might be doing the problem for a person who hadn't done algebra llamé a porfirio por teléfono por teléfono by means of see by a phone por teléfono yeah para que para que para que so that so that para que viniera a ayudarme so that he would come to help me para que para que viniera a ayudarme pero no pude venir but he couldn't come porque tenía que ir esto es difícil this one's hard but he couldn't come because he had to go for but he had to go yeah the implication here is he had to go get his brother he had to pick him up he had to meet him someplace he had to go for his brother go get his brother who was waiting for him at this cafe uh mi hermana mayor and dada por el centro she was walking through the downtown area así que yo sola tuve que concentrarme y terminar todo antes de que ella regresara hasta cierto punto to a certain point fue mejor que ella no estuviera en casa porque probablemente hubiera hecho los ejercicios para esto es por this is por this is a hard one okay let's look at what this means this esto es difícil uh to a certain point in a certain sense it was better that she wasn't at home because probably she would have done the exercises in my place in exchange yeah she would have done them you know i should be doing them she would have done them on my account uh without me having done them at all it's that kind of that thing of me working in the place of somebody else for me ahora me siento mejor now i feel better estoy para salir i'm ready to go estoy para salir i'm just at the point of doing this estoy para salir y encontrarme con mis amigos and meet up with my friends necesito pasar un rato con ellos para relajarme un poco in order to relax a little bit eso es muy bien tiene preguntas no entiendo por qué um and por qué tenía que ir uh por su hermano okay okay why is that para there uh es buena pregunta um this is um one of the hardest ones to explain he had to go it's like saying he had to go get his brother go pick him up i'm gonna try to find uh i'm gonna try to find the exact reason to explain this for you um um it's on here uh numero uh it's kind of like ocho look at that within okay with certain verbs and they do a bunch um meaning for in search of vamos al supermercado por leche i'm going buy this i'm going to the supermarket for milk meaning to get this thing okay this is kind of um it's a it's a difficult one it's it's a hard reason to explain because we have a real good comparison in english but it's like saying you're going to find that thing or get that thing or look for that thing or in this case it's a person in the example they call it as go get some milk we we don't have a real good comparison for this in english um this is probably not the most common use of that you'll find okay so i confess that but it's what they had in this particular exercise okay hay más preguntas o no 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 it's the same reason there as as they didn't arrive as they weren't getting here well they're not here why aren't they here why aren't they're here salimos por ellos we we left to get them we left to go look for them it's the same reason that lisa asked about in that last example and this is kind of um i want to say almost an obtuse thing this is probably the hardest one to understand with por empara it's probably not the most common thing you'll use with por empara to be honest with you but así es okay hay más preguntas no no okay vamos a ver uh vamos a hacer algo un poquito más divertido we're gonna do something a little more diverting uh vamos a ver vamos a ver un video uh we'll see if you can guess some answers to this um it's kind of a fill in the blank quiz and she uses some songs you're probably not familiar with most of these songs you may know maybe one or two of them but they're kind of uh grammar related things but still it's kind of fun um okay i'm trying to decide if i slow her down a little bit quizás un poquito maybe a bit un poquito okay tengo que compartir el audio i need to share the audio cuando estaba en el colegio y terminábamos una etapa o un curso siempre terminábamos con un quiz o un examen general como ahora estamos terminando esta etapa aquí en Tennessee porque nos vamos a mudar vamos a terminar con un quiz para ustedes para este cuestionario necesitan completar oraciones y por supuesto les voy a dar diferentes opciones para que ustedes escojan la opción correcta pero ojo no son cualquier tipo de oraciones no 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 son oraciones o frases que pertenecen a canciones en español porque lo hice así pues la verdad es que no tenía creatividad para hacer mis propias oraciones entonces pues decidí hacer eso si yo diputado sería un tipo bien intencionado si yo fuera si yo sería la respuesta correcta es si yo fuera si yo fuera diputado sería un tipo bien intencionado la canción es de Ricardo Arjona la canción es de Ricardo Arjona y el nombre de la canción es si yo fuera cuando dices si yo fuera estás expresando una condición en esa condición estás expresando una acción que puede presentarse dependiendo de la realización de otra acción por ejemplo si yo viera a una persona famosa le pediría un autógrafo entonces la primera acción depende de la realización de la segunda acción puedes decir si yo fuera si yo viera si yo estudiara si yo trabajara segunda pregunta ojalá que café en el campo ojalá que llueve ojalá que llovió ojalá que llueva la respuesta es ojalá que llueva café la oración pertenece a una canción de Juan Luis Guerra que se llama ojalá que llueva café en esa oración estamos viendo un ejemplo del maldito subjuntivo en donde estamos expresando un deseo ojalá que Juan me llame espero que salga el sol deseo que vengas a mi fiesta ojalá que llueva café tercera pregunta ayer la vi bailando por ahí con amigas en calle de Madrid su él sus una tú una la respuesta correcta es con sus amigas en una calle de Madrid la canción se llama bailando por ahí y la canta un señor que se llama Juan Magan como la palabra amigas está en plural entonces la palabra anterior también debe estar en plural sus amigas en este caso pero también es posible dependiendo de lo que quieras decir puedes decir mis amigas tus amigas nuestras amigas y calle es una palabra femenina entonces una calle o la calle siguiente pregunta ayer un cielo sin sol y un hombre sin suelo conocía conocí conoceré la respuesta es ayer conocí esta oración es de una canción que se llama ojos así y la canta Shakira en este caso estamos hablando de una acción del pasado en donde el límite temporal es importante ayer ocurrió en ese momento específico del pasado ayer vi ayer comí ayer conocí siguiente pregunta puedo feliz caminando relajada entre la gente soy ser tener la respuesta correcta es puedo ser feliz la oración pertenece a la canción bicicleta y es cantada por Shakira y Carlos Vives después de puedo el siguiente verbo debe terminar en ar, er o ir puedo salir puedo salir puedo entrar puedo entrar puedo trabajar etcétera siguiente voy a voy a voy a vivir mi vida la 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 reír bailar reiré bailaré río bailo la respuesta correcta es voy a reír voy a bailar esto es de una canción de Marc Anthony que se llama voy a como vivir mi vida aaaah jajaja I forgot Es de una canción de Marc Anthony que se llama vivir mi vida bueno aquí estamos hablando del futuro cuando tenemos la forma voy a continuamos con el verbo que termina en ar, er, o ir voy a salir, voy a comprar, voy a estudiar. Siguiente pregunta. Y no te preocupes si no te aprueban cuando te... Tú solo di soy yo. Critiquen, critican, criticaré. La respuesta correcta es cuando te critiquen. Y la canción es de bomba estéreo y se llama soy yo. ¿Soy yo? Bueno, aquí estamos frente a otro caso del maldito subjuntivo, pero aquí no expresamos deseo, sino que estamos hablando de una acción que todavía no ocurre. Otro ejemplo es cuando vengan, cuando trabajes, cuando te llamen. Significa que la acción todavía no ha ocurrido. Siguiente pregunta. Me da miedo cuando... Sonriendo pa' la calle. Sales, salgas, saldrás. La respuesta correcta es me da miedo cuando sales a la calle. Y pertenece a una canción que se llama pienso en tu mirá de Rosalía. En este caso también tenemos cuando. Como en la canción de bomba estéreo. Pero no estamos usando el subjuntivo. No estamos diciendo cuando salgas. Estamos diciendo cuando sales. ¿Por qué? Porque en este caso Rosalía está hablando de algo que ocurre con regularidad, con frecuencia. Cuando sales a la calle me da miedo. Significa que a Rosalía le causa esa sensación de miedo cada vez que la otra persona sale a la calle. Otro ejemplo. Cuando voy al trabajo llevo te. Cuando estudio necesito silencio. Siguiente. Toda mi gente se... Mira el ritmo como los tiene. Mueven. Mueve. Mueven. La respuesta correcta es toda mi gente se mueve. Y pertenece a la canción mi gente de J Balvin. Bueno, gente es un nombre colectivo que agrupa a muchas personas. Pero aunque estamos hablando de muchas personas, la palabra es singular. Mejor dicho, debes decir cosas como la gente. Había mucha gente. La gente viene. La gente trabaja. No. La gente trabajan. No. Bueno, para la siguiente pregunta necesitas un contexto. El contexto es este. Atención. Estás pidiendo un favor y quieres escuchar mejor. Entonces necesitas el volumen más alto. ¿Qué dirías? La radio que esta es mi canción. Subir. Súbeme. Bájame. Súbeme. La respuesta correcta es, Súbeme la radio. Y es de la canción que se llama, Súbeme la radio. de Enrique Iglesias. Bueno, algo importante. Súbeme la radio y sube la radio tienen el mismo significado. Cuando usas súbeme pones el énfasis en el interés que tú tienes en que se suba el volumen. Por ejemplo, hay música y hay más gente escuchando. El volumen está bajo y tú pides que se suba. Todo el mundo está oyendo, ¿no? Entonces tú dices sube la radio para todos, pero la diferencia es quizás en esta situación tú estás escuchando una noticia que te interesa y pides que se suba porque tú quieres oírlo mejor. Entonces ahí dirías súbeme la radio. Aunque bueno, yo la verdad diría sube el volumen o súbeme el volumen. Pero bueno. Bueno, seguramente. Ok. Eso es todo. That's it for now. Para esto. For this particular video. Para este video. Ok. Ok. Vamos a ver. Quiero que ustedes practiquen un poquito con algo fácil. Algo muy conversacional. sensacional. Algo fácil de decir. Quiero que ustedes practiquen con una idea. Voy a escribir esto para que puedan pensar un poquito. el tema el tema es el tema es y perdón tenía que escribir esto. Sí, tuve que escribir un poquito. El tema es ¿qué hechos de menos? Qué hechos de menos? Qué hechos de menos? Qué hechos de menos? What do you miss? En esta época de cuarentena, en este momento de cuarentena, ¿qué echas de menos? ¿Qué no puedes hacer y lo echas de menos? Para mí, he hecho de menos mucho, he hecho de menos salir para tomar un café con mi mejor amiga en Fountain Hills, porque siempre nos reunimos aquí, por lo general en Starbucks, para tomar un café y lo he hecho de menos muchísimo. Ok, voy a ponerles, I'm going to put you all, I'm going to put you all in a little room with about three people. I think that's going to work best for now. It will, you are going to have to hit a join button, because a few people missed on that last time. It will ask you, and I'll leave you for about five minutes to do that, and it will just randomly put you into a room with a couple of other people. Ok, so you can chat a little bit and talk about that. It will give you a countdown, like a one minute countdown when we're ready to come back. ¿Están listos? Bien? Bien. Ok, aquí vamos. And hit your join button. Bye. 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 Gracias. 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 ¿Dónde están Jim y Lisa? Ok. Bien. Y quizás esperamos a otros. Ok. Bien. Bueno. Esto es todo para hoy. Me gustaría comenzar otra vez con la niña alemana. ¿Verdad? I would like to start up a little bit again with this for next week. And where we left off was on page 37. La última página que leímos todos juntos fue la página 37, 37, 37. It was where we left off. Y me gustaría leer un poquito más y hablar un poquito más y quizás ustedes van a tener unas preguntas. I am not going to ask you to read all of that chapter. It's like the very tail end of the one chapter and then maybe we'll start a little bit of the next one. It's the very tail end of the Anna chapter and it will start into Hannah. So I will make sure that you've got a glosario, you know, for the following chapter. And I would like us to, you know, see what kind of questions you have and what other, you know, information you can pick up from the book or things that you're unclear of. And if you have any other topics that you want me to work on for you next week, dígame, tell me about that. ¿Sí está bien? Está bien. Gracias. Está bien. De nada. De nada. Es un placer. Es un placer. Que tengan buena semana. Have a good week. Cuídense. Take care of yourselves. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, ¿no? Hasta luego. Hasta la próxima.